He intentado por mucho cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como un juego Ahora que estamos parados me he preguntado si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no más fuimos El dolor de tu ida me provocó ira, como un humano pierde su control Ya nada te completará, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo No hay arreglo